Y cosa que a mí me encanta es cuando aclaramos un poco lo que está sucediendo dentro de cada de cada condado a la hora de tomar posesión los hispanos, porque realmente no hemos alcanzado un distrito hispano, y eso nos lo explica también hoy el señor Luis López, vocero del condado de Gilboro. Luis, hoy nos vas a aclarar muchas cosas, que a ti nadie te amarra la lengua. ¿Qué está pasando en esta redistributación? ¿Por qué no hay un distrito hispano? Bueno, primero porque desde que se concebió la Carta Constitutiva del Condado en el año 85, pues no había muchos hispanos aquí, y ahora hay sobre 350 mil. Y entonces ha llegado la hora en que se ha pedido hacer algún tipo de reestructuración, de volver a dividir el mapa electoral para aumentar las posibilidades de que se pudiera elegir a un comisionado hispano en algún momento en el futuro. Y para eso, pues cada cinco años, los comisionados escogen lo que se llama el Comité de Revisión de la Carta Constitucional. Son 14 personas que se reúnen una vez al mes y reciben, la gente va a la reunión, da sus opiniones, y este comité se reúne y hace recomendaciones a los comisionados sobre cuáles son aquellos cambios que ellos recomiendan que se haga a esta Carta Constitutiva. Es como si fuera la Constitución del Condado. Ok. ¿Y todavía no se ha recomendado que los hispanos necesitan tener una representación dentro del condado? Bueno. Un distrito donde, por ejemplo, la parte esa de Town and Country, yo creo que el 90% son hispanos. El 46% de la gente que vive en Town and Country son hispanos. Ok. Gracias por la aclaración, pero a mí es que conozco calles donde son todos hispanos. No, definitivamente. Que ahí no hay ningún solo norteamericano. Y estamos en contra de un sector bastante grande en esa área y pensar que casi la mitad de la gente que vive allí son hispanos, son mucha gente. Y hay mucho hindú también en esa área. O sea, que dentro de poco ellos también pedirán sus distritos. ¿Quién sabe qué es lo que pasa con eso? De todas maneras, lo que se está intentando hacer en este momento por parte de líderes que están asistiendo a estas reuniones a hablar con este comité es precisamente que se reestructuren los mapas electorales de tal forma que todo esto es basado en posibilidades, de tal forma que los mapas queden en una forma en que se aumenten las posibilidades de que se pueda elegir a un hispano. Yo estuve en una de estas reuniones del condado y ellos lo que hablaron es que nosotros no queremos ser segregados, sin embargo nos queremos segregar con esta redistritación. Lo decía una de las personas que está dentro de ese comité, una americana, y muy enojada porque los hispanos estaban pidiendo que se les dé mayor poder a la hora de tomarse en cuenta porque nosotros votamos pero no tenemos una representación allá adentro. Bueno, y también sucede que hay una seria división dentro de la misma comunidad hispana. Y si observaste en la reunión en que fuiste, pues la asistencia de la comunidad hispana a estas actividades, a estas reuniones, es mínima, es muy pobre. Y obviamente eso trae como consecuencias de que se hagan interpretaciones de que pues los hispanos no están interesados porque ellos no vienen a las reuniones. Y entonces... No hay liderazgo, lo que me estás diciendo, no hay un líder que jale gente, que un líder que diga, ¿sabes qué? Mañana tenemos una reunión en el condado de Gilboro y todo el mundo se para en la puerta y que eso esté full de hispanos. No hay un líder que tengamos... Sí, pero no veo que estos líderes atraigan. Hay líderes, lo que sucede es que no hay unidad. Y entonces como he dicho en otros foros, pues todo el mundo quiere ser protagonista y nadie quiere ser participante. Y entonces pues entre los mismos países pues suelen subdividirse y pues llega el momento en que nadie se puede poner de acuerdo en qué van a hacer porque no están dispuestos a unirse. Quiero terminar este punto. ¿Qué tiempo le queda ahora a los hispanos o a esta redistrictación? ¿Hay alguna vía de que realmente en esta ocasión se tome en cuenta los hispanos? Bueno, ahora en este momento se están haciendo una serie de... se van a tomar una serie de decisiones dentro de ese comité. Lo importante es que los hispanos se hagan presentes en estas próximas reuniones que van a haber, que es el... la próxima creo que es el 22 de julio. Vamos a estar pendientes para... Y entonces es importante que la gente vaya y que hablen allí. Para cubrirlo. Mira, no quiero que te vayas sin antes hablarnos. Ya comenzó la época de huracanes y aparte de eso tienes una actividad el sábado. Desafortunadamente comenzó la época de huracanes y aunque las predicciones son que no va a ser una temporada muy activa y eso siempre es bueno, pero el Atlántico es uno de los lugares más difíciles que existen en el mundo de poder predecir el tiempo. Y así que en realidad pues uno no sabe. Los científicos piensan que no va a haber mucho problema atmosférico, pero de todas maneras es importante que la gente se prepare porque nunca sabemos. ¿Ustedes están dando algún tipo de conferencias donde la gente puede ir? ¿Dónde se puede buscar información sobre la guía planificación contra desastres? Toda la información está en nuestra página de internet, hughesborocounty.org. Ahora, los mapas en español. Este mapa tiene toda la información de lo que usted necesita, no tan solo para prepararse, sino en qué zona usted está, en qué zona de evacuación. Y están todos los refugios con las direcciones y toda la información está en ese mapa. Y lo puede conseguir en todas las oficinas de correo del condado de Hillsboro, en todas las bibliotecas y aquí en la entrada de la emisora. Ya lo tenemos aquí. Ok, eso está bien. Ahora háblame un poco del evento que tienen este sábado. Pues este sábado se celebra la celebración del primer sábado de la División de Recursos para Mascotas. Así que todos aquellos que quieran tener la oportunidad, que alguna vez pensaron que querían tener una mascota, pueden ir al refugio e inclusive van a ver adopciones de mascotas comenzando en 5 horas. Wow, yo creo que esto es una buena... Así que esta es la oportunidad de conseguir pues el perrito o el gatito o el animalito que siempre quisieron tener por muy poco tiempo. Y es importante que usted se lo entregan ya debidamente vacunado, esterilizado y con microchip. Y el microchip es de por vida. Bueno Luis, nosotros nos tenemos que ir, pero te quiero agradecer y quizás pues motivarte un poco a que seas tú un líder para nosotros y que quizás te puedas hacer lo que otros no han hecho. Así que piénsalo. Vamos a ver qué pasa. Piénsalo. Muchas gracias. Ok Luis, gracias y esperemos que vuelvas. Señores, ustedes no se vayan porque ahora nos vamos a una pausa y al regresar tenemos a Emilio con la primera parte de ese horóscopo, además también el calendario comunitario. Aquí en Buenos Días Latinos, no te vayas. Aquí tengo yo a mi líder.